Se que te atraigo, susurre otra vez Le hablas temblando, pensando en lo que es Dejaré mi inquietud, confúndeme Si ella está ya no preguntaré Solo probaré tal vez Mi ciudadán y tu amor Todo es extraño, perturba lo que ves Va a estar ese cuarto, vos lo seguís a él Dejaré mi inquietud, confúndeme Si ella está ya no preguntaré Solo probaré tal vez Mi ciudadán y tu amor Dejaré Si ella es ella no preguntaré Mi ciudadán y tu amor Si ella es el que te atraigo No preguntaré Mi ciudadán y tu amor Mi ciudadán y tu amor Mi ciudadán y tu amor Dejaré mi inquietud, confóndeme Si ella es ella, no preguntaré Solo probaré, tal vez, un silenico amor Dejaré mi inquietud, confóndeme Si ella es ella, no preguntaré Solo probaré, tal vez, un silenico amor